¿Qué tal? Bienvenidos a La Pera Limonera, vuestro programa de cocina de referencia y atención de I+, D+, I. Innovación, más desarrollo, más investigación. Hoy lo tenemos todo listo para disfrutar de la ciencia. Bueno, sí, eso es. La cocina es ciencia en realidad. Lo que pasa es que hoy vamos a aplicar una técnica de cocina que empieza a ser habitual en las casas, pero bueno, es algo aún por descubrir en muchas casas, así que vamos a hacer dos recetas con esa técnica tan nueva. La baja temperatura. Eso es, la baja temperatura. La verdad es que suena un poco a ciencia ficción, a cosas que da pereza hacer en casa. Pues es muy sencillo, no hace falta gastarse mucho dinero y los resultados, ojo, que son tremendos. Bueno, vamos a hacer con esta técnica los dos platos. Vamos a hacer primero una crema de pollo con pechuga y con huevo a baja temperatura. Ese va a ser siempre el apellido de hoy. Ojito, la pechuga a baja temperatura. Sabéis lo jugoso que está un muslo de pollo, pues vamos a conseguir que la pechuga esté igual. Y luego una tarta de queso, a baja temperatura también. Otra tarta de queso más, yo no sé, ya he perdido la cuenta de las que llevamos. No nos cansan y sabemos que a vosotros tampoco, así que hoy tarta de queso a baja temperatura. Ojo a la textura que tiene esa tarta. Oye, y no os asustéis que esto es sencillo. Aunque veáis aquí mucho utensilio, no os preocupéis. Vamos primero con esos ingredientes para la crema y luego vamos explicando. Vamos con ello. Tenemos por aquí cuatro huevos camperos y una pechuga de pollo certificado. Pedazo de pechuga, por cierto. Necesitaremos para hacer la crema de ave unas alitas de pollo, unas carcasas de pollo que también son certificado. Y hemos cogido por aquí media gallinica. La gallina aporta un sabor a las cremas de ave tremendo. Así que no puede faltar verduras. Tenemos aquí cebolla, zanahoria, cebolla, apio, jengibre, puerro, la parte verde del puerro que es la que da sabor y dos hojitas de laurel, aparte del taco de jamón que tenemos ahí que le va a aportar ese saborcito sabroso y potente. Y luego necesitaremos también 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina para ligar el caldo. Perfecto. Bueno, pues eso, de momento, lo normal, ¿no? En un programa como el nuestro, se presentan los ingredientes. Hasta aquí todo normal. Vamos con ello. Ahora empiezo un poquito ya más la acción. Muy bien. Fijaos, tenemos tres ollas. A ver, eso. Estas son para el caldo, nos olvidamos de ellas de momento y aquí tenemos en la que vamos a cocinar a baja temperatura. Tenemos un termómetro sonda. El termómetro sonda, a ver, hay herramientas para cocinar a baja temperatura que hacen circular, sería como una pecera. Sí, sí, sí. Entonces es un clip que se mete, hace circular el agua y mantiene la temperatura con una precisión asombrosa, pues 56 grados, 56 grados durante el tiempo que quedas. Entonces, esto es una versión más económica y entonces lo único que tenemos que hacer es vigilar. Nosotros queremos esto a 65 grados. Vamos a cocinar a 65 grados. Ahora le falta un poquito de temperatura. Le damos un poquito, o sea que uno de los instrumentos que necesitamos, no os penséis que esto es cabo cañaveral, que esto es la NASA, simplemente tenemos un termómetro. Es un termómetro, ¿eh? Exacto. Termómetro sonda, que te vale para asar o para meter dentro del agua y medir la temperatura. Muy bien. Lo bueno que tienen estos termómetros es que cuando llegan a la temperatura, yo pongo siempre un par de graditos más, 67 en vez de 65, pitan. Vale. Te avisan, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues a diferencia de los otros que te regulan la temperatura, tú vienes aquí, le echas un poquito de agua fría o bien bajas el fuego. O regulas. O regulas, perfecto. Ya está, sencillo. Vale. Le pillas el punto enseguida. Ya sabes que al 6 te mantiene la temperatura a 65 grados, 66, pues eso nos vale, ¿vale? Perfecto. Vamos a cocinar a baja temperatura. Vais a ver qué complicación, ¿eh? Una cosa que es que esto es increíble. Oye, no, no, pero es que en la pera limonera estamos llevando técnicas de los grandes maestros de la cocina al hogar. Bueno, aquí los mayores precursores de la cocina a baja temperatura son los hermanos Rocas. Son los grandes descubridores de esta técnica y por lo menos los que más han trabajado para difundirla. ¿Sabes quién pensaba que me ibas a decir? ¿Quién? Las abuelas. También es verdad. Otras generaciones de cocineras en casa, vamos, tradicionalmente en el hogar. Claro que sí, de la cocina a fuego lento. El famoso chup chup del que se ha hablado tanto. Claro, lo único que es a cocina no tiene precisión, pues no sabes si está a 70 grados o a 65, pero la cocina a fuego lento es la misma filosofía. A fuego lento las cosas están más tiernas, saben mucho mejor y cuanto más rato, a menos potencia, está más rica la cosa. Mira, lógica. Es de verdad, lo que pasa es que esto es precisión absoluta. Hemos metido cuatro huevos camperos y los vamos a tener a 65 grados durante media hora. Entonces he elegido esta receta porque la pechuga también se cocina a 65 grados, de tal manera que podemos compartir la olla, nos viene bien. O sea que la baja temperatura va a ser para los huevos y para la pechuga, fundamentalmente. Sí, claro. El alimento para que no pierda sabor en vez de estar sumergido en agua, los huevos llevan su protección que es la cáscara, pero la pechuga... Ajá, vale, 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 vale. Ya empezamos un poco adaptando esta técnica. En una bolsa con zip. Esto en los restaurantes se hace envasando al vacío. Claro que ellos suelen tener también una maquineta, ¿no? Y en casa ya suele haber porque las empieza a ver a un precio bastante razonable. Pero nosotros hemos dicho, bueno, en la mayoría de casas no hay envasador al vacío. ¿Qué podemos hacer? Bolsa de zip, de las de congelación, que se ajuste un poquito al tamaño de la pechuga de pollo, no cojáis una muy grande. Le ponemos un poquito de aceite de oliva, que nos va a ayudar a hacer un poco el efecto vacío. Muy bien. Y lo que hacemos ahora, fijaos. A ver, a ver, a ver. Apoyamos, atención a la técnica, a la técnica de tecnología. Depurada, ¿eh? No, 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 pero es interesante. Sacamos lo más posible el aire, simplemente apoyamos en el canto de la tabla, cerramos el zip, ahí está, que cierra herméticamente. Perfecto, nos aseguramos de que ha cerrado. Ahí está. A ver, espera que encaje bien el zip. Sí, tú sabes, es una técnica, ¿eh? Ahora sí, ahora lo tengo. Abrir las bolsas de super y cerrar las bolsas de congelado o de conservación. Lo tenemos. Hemos cerrado el zip, con lo cual no le va a entrar agua, e introducimos, perfecto, y como no tiene tan apenas aire, pues no flota. Si veis que flota un poquito, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Atención, tecnología apunta también. Uy, 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 uy. Le metemos una cucharita que pese y ya está, sumergida está, la pechuga. Perfecto, eso era lo que queríamos. Pero el tiempo va a ser distinto para la pechuga. La pechuga tiene que estar una hora, 65 grados, los huevos, media hora. Entonces, cuando pase media hora, que ya nos hemos puesto el cronómetro, lo que haremos será sacarlos a agua fría para cortar la cocción. O sea, comparten temperatura, pero no tiempo. Correcto. Vale. Muy bien. Vamos con la crema, esto ya sí que es muy tradicional. Venga, vamos con ello. Qué tensión, madre mía. Esto ya nos olvidamos, ¿eh? Cuánta investigación. Media hora y una hora. No, pero es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo la investigación científica llega a la cocina, ¿no? Sí, y esto que, pues, hoy no es muy habitual en los hogares, pues, no sé, igual que hace tiempo en los hogares no había ralladores afilados, o no había mandolinas, y ahora las hay, o no había jengibre, también ingredientes. Sí, sí. Bueno, tenemos aquí, atención a los ingredientes que son importantes. Muy económicos. Precio de coste de todo esto, quizá dos euros y medio para obtener cuatro litros de un buen caldo. Esto es para cuatro personas, ¿eh? Gallina, carcasas, salitas, las piezas más humildes y luego el jamoncito que aportará sal. Para que nos salga bien limpio el caldo, lo que vamos a hacer, agua hirviendo, esto no se suele hacer, pero a mí me gusta mucho, y escaldamos en agua hirviendo. Así arrancamos un poquito la suciedad de la carcasa, pues, la sangre que pueda llevar, se nos queda aquí, si os fijáis el agua se pone un poco turbia y se ensucia. De hecho, ya se está viendo. Ahí está. O sea, esto es simplemente más para que la limpieza sea más precisa. Eso es, para quitar un poquito por la sangre que pueda llevar, etcétera. Y ya pasamos al recipiente donde va a ir el caldo. En este caso, una olla express. Muy bien. Que es prácticamente lo contrario a la baja temperatura, porque es altas temperaturas, pero para aquí nos vale perfectamente. A ver, lo que está claro es que si os gusta ir, por ejemplo, de restaurantes, ahora es también incluso una tendencia, porque en muchísimas cartas ves el sobrenombre. Sí, a baja temperatura. Sobre todo el huevo a baja temperatura. Es una tendencia bastante clara en cocina, pero bueno, lo interesante es poder llevarla al hogar y disfrutar de sus ventajas, ¿no? Claro que sí. Hombre, yo creo que si habéis probado un huevo a baja temperatura, habréis probado una textura completamente diferente. Sí. Las cualidades organolépticas, las vitaminas, el sabor del alimento, se conservan muchísimo más. O sea que es bueno en todos los sentidos. Y en el caso, por ejemplo, de las carnes, pues se queda la textura mucho más melosa. Mucho más melosa. Las carnes que tienen muchos tendones, mucho cartílago, pues queda gelificado. O las que tienden a quedar secas. O las que tienden a quedar secas. Claro que sí. ¿Eso es? Muy bien, la verdad es que sí. Y el pescado también se puede hacer a baja temperatura. Todos los alimentos, absolutamente todos, se pueden hacer a baja temperatura. Los pescados se hacen en media horita, 20 minutos, 15 minutos. Las carnes hay algunas que puedes tenerlas hasta 24 horas, pero al final baja temperatura. Y además, al cocinar a baja temperatura, hay que tener en cuenta que se gasta mucha menos energía. Porque hay gente que dice, ¡hala! 12 horas el fuego encendido. Que no puede ser eso. Si no tienes 12 horas a 50, os aseguro que en muchas ocasiones gasta menos que ponerle el pepinazo de la potencia al turbo. De verdad, es así. Pues mira, estas son también falsas creencias que tenemos en la cocina de lo que gasta más, lo que consume más y lo que consume menos. Eso es. Y luego, fijaos. Muy bien. Ahí lo tenemos. Oye, cómo se ha quedado de turbia el agua. Escaldamos. Cierto, cierto. Aquí tenemos la suciedad. Se está limpiando. Pero no hemos restado absolutamente o prácticamente nada de sabor. El sabor lo tenemos aquí, que era lo que queríamos. Muy bien. Muy bien. Aparcamos por aquí y le metemos todos los vegetales, que van a ser, bueno, los vegetales, el primer vegetal ya en la frente, el jamoncito, que no hace falta escaldarlo ni nada, porque, vamos, es todo sabor y no tiene nada de impurezas. Ponemos también cebolla. La cebolla con la piel lavada, pero la piel puede entrar. Tal cual. Tal cual. Unos tallos de cebolleta. Ponemos un poquito de apio, unas ramas de apio. Muy bien. Se le sienta muy bien. Además de la buena. Sí. De la de buena. De las de dibujos animados. Estas bugs van y total. Sí, y no hace falta ni pelarla, porque la piel también es súper dulce. O sea, que lo único que tiene que estar es lavada. La parte verde de un puerro también. Ahí. Por eso decimos, nunca tiréis la parte verde de un puerro. Eso es. Y con las cebollas también, lo decimos. Taquito de jengibre. Que no falte. A ver, ¿qué más? Dos hojitas de laurel. Y ya lo tenemos. Con eso vale. Todo esto ya nos sobra, porque tenemos de sobra sustancia ahí para dar y regalar. Ya te digo. Menuda crema que va a salir de aquí. Ponemos la tapa, sobre todo, y aunque no lo usemos como olla expresa aquí, porque hemos rebasado con creces el nivel, ponemos un 4, un fuego suavecito, y lo tenemos durante una hora. Durante una hora en la olla expresa. Aunque sea un fuego suave, es como tenerlo durante tres horas en una olla tradicional. Correcto. Y vamos a extraer de ahí todo. Recapitulamos un poco antes de irnos. Venga, vamos a repasar un poquito, que hoy alguien jundia. Pero fíjate, todo casa. Una hora en la olla express, los huevos, media hora a 65 grados, los sacamos a agua fresquita, y la pechuga a 65 grados también, una hora. Una horita. Todo encaja. Ya está. Bueno, pues ya tenemos todos los frentes dispuestos. Venga. Caldito de ave por aquí. Vaya caldo de ave que ha salido. Buena pinta tiene, sí señor. Por el color lo reconoceréis. Y tiene un poquito de grasa por arriba, pero no se la vamos a quitar, vamos a dejar ese caprichito y no lo vamos a desgrasar demasiado. Venga. La que ha soltado. Estoy de acuerdo, ya que estamos... Ya, claro que sí. Esto es una menudencia, hombre. Muy bien. No puede ser. Vamos a ligarlo, porque lo que vamos a hacer es una crema. Entonces, mira, esto se llama veluté, que es partir de una base que sería parecida a la bechamel, si te fijas. Sí. Mantequilla y harina. Sí, sí, sí. Solo que en vez de leche le vamos a poner el caldo de ave. Ah, muy bien. Y que supongo que será francés ese término, que tendrá que ver con la sedosidad, ¿no? Un poco. Pues supongo que sí, supongo que sí, pero el caso es que efectivamente queda una crema súper sedosa y que le da un toquecito muy bueno. Tanto la mantequilla como la harina aquí funcionan muy bien con la crema. Qué bien. Depende de la proporción que uses, puedes usarlo como salsa, como crema, algo más ligadito. Y alguna vez hemos hecho también veluté aquí en la pera limonera. Alguna vez, claro que sí, como siempre. Que I remember. Muy bien. Tenemos por aquí, la mantequilla y la harina, eso no cambia. Igual exactamente que en una bechamel tienen que cocinarse muy bien, para que luego no sepa. Y mezclarse bien. Ahí está. Que no nos gusta que sepa harina. No, que eso también muy bien. Encontrar los trocitos de harina. Fantástico. Sobre todo ese sabor astringente que tiene ahí, que lo notas en la lengua que se agarra, es muy desagradable. Y oye, todo el trabajo lo echas por tierra. Mira, además, veluté, estaba yo dudando, pero es cierto, veluté significa aterciopelado. Aterciopelado, pues efectivamente. Como ya. Por la textura, la textura textil, sí. Como tú. Aterciopelado como un gatete. Eso es. Igual. Muy bien. Bajamos el fuego, ya tenemos con ese hervor que tenemos ahí, ya estamos cocinando la harina. Se empieza a ver que tuesta ligeramente, con lo cual eso es lo que queríamos. Claro, más entre esto y esto. Te voy a dejar al mando, que tú ya eres una experta en bechamel. Y vamos a trabajar exactamente igual, solo que cambiamos la leche por caldo de ave. Vamos a bajar el fuego, esto ya lo tenemos muy calentito. Acércate para hacer el caminito corto. Y vamos echando de tres en tres cazos, por ejemplo. Ligamos y ponemos otros tres. Vale. Poquito a poco, como siempre, mucho mejor para que quede bien fina la crema. Muy bien. Venga, perfecto. Vamos para allá. Ahí está. Vamos dándole con la varillica, rasca bien absolutamente todo. Sí, 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 sí. Muy bien. Que no quede nada, que no quede nada. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues cuando veas que ha ligado, otros tres cacitos. Y mientras tanto nos vamos a venir por aquí a la sección baja temperatura. Tenemos por aquí la pechuga. Ya en el aspecto se aprecia que es una pechuga, pues bueno, casi parece un hígado de foie. Casi más que una pechuga del aspecto que tiene. Y cuando lo cortas también, súper jugosa. Y tiene, bueno, sobre todo cuando te la metes en la boca, es cuando se nota del todo. ¿Sí? De verdad, es una cosa increíble. Bueno, de hecho ya el aspecto que tiene, es que ha cambiado completamente. Igual que el muslo de un pollo de jugoso, exactamente igual. Sí, sí. Esta es esta pechuga. Vamos a aparcarla por aquí, un momentito, y vamos a centrarnos en los huevos a baja temperatura. Los tenemos por aquí. Por cierto, se refrescan en agua fría, pero si luego te los quieres comer al día siguiente, por ejemplo, que se pueden guardar, lo que hay que hacer es volver a meterlos en agua tibia. Es que esa era una de mis cuestiones con el tema de la cocina a baja temperatura. Por ejemplo, tú eres previsor, ¿no? Lo haces la víspera, pero te lo quieres comer al día siguiente. Se puede. Entonces, una vez, claro, hecho el esfuerzo de trabajar a baja temperatura, si no te lo quieres tomar a temperatura ambiente, ¿cómo lo calientas o cómo lo haces? Claro, pues imagínate en el restaurante que te piden una pechuga a baja temperatura, te vas a poner, no, espérese una hora, para que salga el plato. Claro, o sea, ¿cómo se hace? Se tiene cocinado, bueno, pues tienes agua a 65 grados, cogerla, sacas de la nevera, la metes cinco minutitos hasta que se vuelva a temperar, y ya está, pero no a más temperatura, pues entonces todo el trabajo anterior no valdría para nada. Claro. Muy bien. Y aquí tenemos los huevos ya atemperados. Tenía yo la duda total. Muy bien. Cascamos y ahora vais a ver la textura que tiene, que es completamente diferente a todas. Mirad, el huevito a baja temperatura. Si son huevos bien frescos como este. Qué bonito, además. La clara queda completamente rodeando a la yema y la textura es increíble. Fijaos que, bueno, pues queda cremosa, cremosa, cremosa. Sí. Podéis hacerlo, incluso más líquido, depende, lo que queráis, pero fijaos que cremosidad está, untuosidad, es prácticamente imposible conseguirla, si no es, pues eso, con un termómetro. Alguna vez puedes acertar, pero va a ser difícil, ¿eh? Así que un termometrito de esos nos viene de maravilla. Oye, ¿y cuánto crees que puede costar un termómetro esto? 15 euritos, 15 euritos. Por lo tanto el precio justo. Entre 15 y 20 euros los tenéis, o sea que, para que veáis que estamos hablando de cosas muy asequibles. Bueno, pues mientras Saitana liga... Sí, yo soy muy de ligar. Bueno, pues mientras Saitana sigue ligando, que lo está haciendo muy bien, yo le voy a poner un poquito de sal en escamas, de aceite de oliva virgen extra, y voy a comprobar que esté todo en orden, ¿vale? Claro. Es que es fundamental esta parte. Sí, sí. Y más de más, sí. Y más de más, generosos con la pimienta, una cremita de llevarla. Claro que sí. Muy bien, la hemos afinado de sal, ya la tenemos lista. Sí. Por aquí unos maravillosos costrones, the sound of the costrones, qué bonito es. Madre mía, qué maravilla. Mira, perfecto. Con un poquito de aceite de oliva, nada de fritos, que para mi gusto están mucho más ricos así. Ya hemos puesto por aquí unos dados de pechuga a baja temperatura, que eso está, te lo reconozco, me he comido casi tantos como he puesto. Sí, porque estaba yo aquí dándole, y venga, y venga, y venga, aquí a la bechamel, y mientras aquí el amigo y compañero... Sí, la verdad es que sí, hoy me lo estoy poniendo como equipo. Está hoy golosón. Con el tema, con la excusa de la baja temperatura, y que hay que estar con mucha precisión. Probar las cosas, esto es así. Con todo, y muy pendiente de varios frentes, pues claro, me despisto yo y mira. Pues eso es lo que ha sucedido. Fijaos, esta maravilla de huevos, siempre es bueno cascarlos en un recipiente aparte, y luego de ahí los pasamos al que va a ser el plato, porque puede caer alguna cascarita, porque se te puede romper, cualquier cosa, entonces siempre mejor en un recipiente aparte. Ya lo tenemos, y ahora lo que vamos a hacer, poner unas semillitas por aquí, encima de la pechuga, para que le dé el toque crujiente, aceite de oliva virgen extra, encima de absolutamente todo, que eso nunca va a fallar, salen escamas, y vamos con la cremita en el hueco que falta. Que irá así, eso, irá como regando, ¿no? Eso es, importante, la crema se pone en el último momento, porque la crema está muy, muy caliente, está hirviendo. Así es. Entonces, si dejamos la crema puesta encima de la pechuga y del huevo durante mucho tiempo, que es lo que va a pasar, que ya no va a ser a baja temperatura, se va a cocinar, pero bien, así que casi es incluso aconsejable sacarla a la mesa, la olla, los platitos así, que además queda mucho más chulo, y una vez en la mesa, tacata, se sirve y se come todo. Yo creo que también, estoy de acuerdo. Pues, ahí lo tenemos, demostrándolo, ponemos en un huequecito, y como siempre decimos, ponemos en un huequecito que fluya, y así quedan todos los ingredientes a la vista. ¿Qué te parece? ¿Qué aspecto tiene esto? Pues estoy contentísima, porque hemos demostrado que se puede hacer baja temperatura en el hogar, y tener como resultado, pues eso, una crema de pollo con pechuga y huevo a baja temperatura. Y a bajo precio. Eso es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!